...de este comedor escolar. Para nosotros como CAM es un placer tenerlos aquí, es un gusto. Este proyecto ya es un sueño hecho realidad para nosotros, que los padres de familia saben, los compañeros saben. Un proyecto que iniciamos el 18 de febrero del 2018 con un pequeño lugar, una pequeña mesa, un pequeño refrigerador, dándole servicio a los chicos porque vimos la necesidad de que era, básicamente es una necesidad de darles mejor calidad. Bueno pues, vamos a hacer la presentación de las personalidades que nos acompañan en este día. Nos acompaña la licenciada Brenda Porras Venegas, presidenta del DIP municipal. Nos acompaña la profesora Oralia Escárcega Granillo, encargada de la dirección del DIP municipal. Nos acompaña la ciudadana Erika Ortiz Montes, encargada de programas alimentarios. Nos acompaña la ciudadana Silvia Nieto, presidenta de la Asociación de Padres de Familia. Nos acompaña la profesora Angélica Lozano Olivas, vicepresidenta de la Asociación de Padres de Familia. Y también nos acompaña la directora del CAM 40Z, la licenciada Zulema Madrigal Madrigal. Este gran apoyo y beneficio que nos dan al CAM 40, que va a ser un apoyo grandísimo para 35 alumnos que están inscritos en este momento. Tenemos una lista de niños para el próximo ciclo, esperemos ya estar de manera presencial y es un gran beneficio. Atendemos alumnos desde preescolar, primaria, formación laboral. Aquí los niños entran desde preescolar y pues aquí es su universidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuela y todas las asociaciones que puedan apoyarnos, porque aquí los niños entran de 3, 4 años y salen ya integrados a un trabajo. Entonces, sí necesitamos y requerimos mucho apoyo por parte de la presidencia, por parte del DIF. Y agradecer y esté de antemano de toda la comunidad educativa. Un agradecimiento a la licenciada Brenda por estar aquí presente, entregándonos este comedor que va a ser de gran utilidad para nuestra escuela. También al ingeniero Miguel Rubio, al cual le mandamos un cordial saludo, también por estar presente aquí con nosotros de corazón. Gracias por el gran apoyo que nos dan como comunidad educativa. Reciban el agradecimiento también de la maestra Margarita Murillo, quien me dijo que le diera a usted, licenciada, un fuerte abrazo por el gran logro, por el gran apoyo que tiene hacia esta comunidad escolar. Entonces, estamos muy agradecidos todos, tanto personal como supervisión y me imagino que padres de familia, más que nada las personas que nos ayudan en la cocina, mis respetos. Entonces, aquí vamos a estar todos pendientes de eso. Muchas gracias y sean ustedes bienvenidos. Buenos días, sin nada quiero saludarlas a ustedes. Para mí es un gusto venir este día, como dice Jorge, a hacer un sueño realidad. Yo recuerdo cuando me tocó a mí entrar al DIF, se acercaba conmigo una maestra y Jorge y me decían, danos lo poquito que puedan, nosotros tenemos una estufita y un refrigerador y pues por lo poquito que nos puedan dar, nosotros les hacemos comida a los niños. Y en ese tiempo nosotros empezábamos a traer comida para el comedor de la central de Abastos y le dábamos a la maestra una reja de verdura, le dábamos de lo que podíamos surtir de ahí la despensa y era para nosotros la verdad muy bonito poderle apoyar porque sabíamos que venía a las caritas de los niños de aquí. Yo los identifico muy, muy perfectamente a todos y me daba mucho gusto poderles enviar leche, verdura, fruta que traíamos de la central de Abastos. Y hoy venir a traerles el mobiliario para que ahora sí con toda formalidad puedan ustedes realizarles su comida diaria a los niños. La verdad sí es para mí un gran logro de esta administración, de este equipo que hemos formado y que con el respaldo del profe Mario, con el respaldo del equipo de alimentación, cuando tuvimos la oportunidad de tener en la mesa un equipo disponible para un comedor, no dudamos en dárselo aquí al CAO. Dijimos, está un equipo completo en la mesa y podemos nosotros poder disponer y poner el nombre de donde se puede otorgar el mobiliario ante el DIFA estatal. Nosotros fue la primera institución que pusimos en la mesa y dijimos que nosotros considerábamos que el mejor lugar para que ese mobiliario se acomodara era el CAO. Que aunque fueran 35 niños, era lo mismo y más importante que si fuera una escuela de 100 o 200 niños. Entonces, pues créanme lo que son unos niños que nosotros siempre hemos tenido muy en el corazón, siempre en los recorridos de las escuelas, en las posadas, en todos los eventos que nosotros hemos tenido. A Jorge le consta que siempre son parte, son parte de nuestra lista, de nuestras prioridades. Tenga por seguro, maestra, que siempre vamos a estar al pendiente, que lo que resta de nosotros, de nuestro trabajo, los niños están presentes en todo el apoyo que se pueda beneficiar. Ya teniendo formalmente un comedor comunitario, tienen un comedor escolar, tienen ustedes todos los beneficios de sus despensas bimestrales de sus cajas y el apoyo que extra nosotros siempre le damos a las escuelas. Que no son nada más el de que les lleguen las cajas de DIFA estatal, sino que nosotros siempre le damos un extra como DIF municipal y como administración. Decirle parte de mi esposo, del presidente, él quería estar en este evento ahorita, pero por motivos de agenda se le empalmó. Pero les manda a decir que también es un lugar que tienen siempre muy presente, que habían solicitado que les podaran los árboles y una pintura, y que ahorita van a llegar a hacer ese trabajo. Que ya debe andar por aquí el joven que se va a encargar de la poda de los árboles. Y pues a mí me resta nada más decirles que me saludan mucho a los niños. Todos me los encuentro de vez en cuando ahí en la calle y los conozco muy bien y me saludan y todos. Y que les digan que uno, yo recuerdo como alumna, cuando estaba yo de alumna en la escuela siempre se acaban las vacaciones y siempre dice uno, ¿qué habrá de nuevo en la escuela? La pintaron, pusieron un salón nuevo. Siempre, siempre va uno con la ilusión de encontrar algo. Pues que sepan ahora que cuando regresen de este periodo vacacional que hemos tenido muy largo, que sepan que van a venir a encontrar un comedor. Que el DIF se encargó de recibirlos con un comedor comunitario. Denles de mi parte un abrazo y pues que tengan muy buen día y muchas gracias. Gracias. Bueno, pues siendo las 11 horas con 25 minutos, damos por inaugurado nuestro comedor escolar. Agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Pásenle, si gustan hay un refrigerio, por favor. Pásenle, por favor. Gracias. 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 Gracias.